Entrada 1 de la gente con nombre encubierto VaderDB, clave DB0004, nombre y clave denominados para entrar en el universo GEM181213 Entrada 1 He llegado al universo GEM181213 sin ningún problema, con la misión de recopilar la mayor información posible sobre las bestias, personas y equipamiento del universo para la organización. Mi conciencia fue trasladada a un niño que no tenía mucha esperanza de vida, la conciencia era inexistente, casi como un caparazón vacío, por lo que llegar a reemplazarla con mi conciencia fue fácil. El mundo de este universo se encuentra destruido por la presencia de las bestias que llevan el nombre clave GEM181213-01, mejor conocidos en este universo como Aragami, el principal grupo de estudio de la misión. Al poco tiempo de llegar, me encontré con una persona llamada Hugo, un niño al parecer de la misma edad que mi huésped. Ambos fuimos sometidos a una prueba de aptitud G.A. para que nos suministraran los recursos necesarios para sobrevivir. La prueba de aptitud de G.A. consiste en tres fases y tiene la finalidad de convertir al sujeto de pruebas en un Good Eater adaptable. La primera fase es introducir la llamada Plaga de Ceniza, la segunda fase es ensamblar el arma celestial y la fase final es implantar células de oráculo adaptables. Con esta última fase se neutraliza la Plaga de Ceniza para preparar al sujeto de pruebas. A pesar de sanar una prueba sencilla, las probabilidades de sobrevivir a esta prueba son muy bajas, y son pocos los que se pueden convertir en Good Eaters, además de que el dolor de la prueba es muy alto. Sin embargo, mi caso fue especial, no solo sobreviviendo, sino además saliendo como sobresaliente. El huésped seleccionado por la organización fue un éxito. La prueba fue realizada por el puerto Pennyworth. Los puertos son asentamientos de sobrevivientes humanos. Lamentablemente donde terminamos Hugo y yo fuimos tomados como prisioneros por ser Good Eaters adaptables. Tal parece que el puerto Pennyworth veía solo a los Good Eaters como una mera herramienta. Al estar siempre monitoreados me era difícil poder comenzar a redactar y recopilar información, sin parecer muy sospechoso. Sin embargo, hay información a la cual es fácil acceder, dejando los siguientes estudios preliminarias. Lo primero que es importante de mencionar es el enemigo de la humanidad en este mundo, los Saragamis, del japonés que significa Dios Violento. Aparecieron de la nada en 2050 de este universo, son de naturaleza violenta y devoran todo lo que encuentran, incluso se devoran entre ellos bajo ciertas condiciones. En general se abstendrán de comer cualquier cosa que sea muy similar a su propio ser, a menos que estén extremadamente desesperados, rebeldes o inestables. Si bien adoptan la forma de un solo ser, en realidad se componen de una colonia de cientos de miles de organismos unicelulares semi-inteligentes conocidos como células oráculo o oracle cells, en inglés. Estas células se agrupan bajo el núcleo de Aragamis, también conocido como oracle CNS, que actúa como el sistema nervioso central de los Aragamis. Estos núcleos, si se extraen intactos, pueden modificarse para crear un CNS artificial y crear un arma celestial o Good Arc. En resumen, los Aragamis son superorganismos con inteligencia de enjambre que adquieren una variedad de formaciones. Estas formas pueden aparecer como orgánicas artificiales o incluso míticas, debido a que pueden tomar formas míticas es que reciben el nombre de Aragamis. A través del consumo de su entorno, los Aragamis pueden adaptarse y evolucionar para encajar en su entorno, dando variantes entre las mismas especies. Un Aragami no puede ser asesinado por armas convencionales, la única forma de matar verdaderamente a un Aragami es extraer el núcleo usando las únicas armas capaces de hacerlo, el Good Arc. Quitar el núcleo hace que las células de oráculo pierdan su cohección y se disipen en la nada. Las células de oráculo Como se mencionó, estas células son las que se encargan de formar a un Aragami. Las oráculo cells en 2050 salieron de la nada y comenzaron a consumir descontroladamente toda la vida en la Tierra. Las oráculo cells tienen una naturaleza devoradora que hizo que se extendieran y devoraran todo a su paso. Sin embargo, las oráculo cells no evolucionan como lo hacen las células normales. Cada oráculo cell existente es exactamente igual que antes del brote, es decir, estas células simplemente se adaptan para cumplir roles específicos que se le asignan desde el núcleo del Aragami. El núcleo es el centro de mando de toda la colonia, mientras que el grupo individuales de células forman partes activas de la entidad, como un ojo, un culmillo o una cola. Armas celestiales o Good Arcs Ya que las armas convencionales como las cuchillas no pueden dañar a los Aragamis debido a que los lazos entre las células son demasiado fuertes para desvincularse, se comenzaron a crear los Good Arcs. Con las armas Good Arcs, las oráculo cells están alineadas a lo largo del borde de la espada, lo que permite que la espada corte las ataduras y pueda dañar a los Aragami. Estas Good Arcs son armas mecánicas que están infundidas con oráculo cells. En resumen, el Good Arcs en realidad es un Aragami en sí mismo, con un núcleo artificial hecho por el hombre llamado CNS Artificial. Actualmente son las únicas armas capaces de erradicar a los Aragamis. Al ser un Aragami, la Good Arcs todavía tiene la necesidad de devorar y cuando está almacenado comenzará a exhibir tal comportamiento. Al devorar un Aragami, los Good Arcs pueden aumentar su fuerza. También es importante mencionar que están completamente vinculados a su Good Eater compatible. Si un Good Arcs es manejado por un Good Eater no compatible, sus células de oráculo comenzarán a devorarlo sin una sola excepción. Al principio, estas armas no eran más grandes que una pistola, debido a que los núcleos convertidos provenían de Aragamis del tamaño de pequeños mamíferos. Sin embargo, con estas pistolas los Good Eaters pudieron derrotar Aragamis más grandes y de bajo nivel, dando origen a Good Arcs de mayor tamaño. Por último, para la entrada 1, es en lo que me convertí ahora. Los Good Eaters son humanos que se han descubierto que son compatibles con uno de los Good Arcs, armas Aragamis vivientes, hechas para dañar y devorar a otros Aragamis. Con las que están emparejados con las pruebas de aptitud de Fenrir y por lo tanto están entrenados para usar tan formidables armas y poder luchar contra los Aragamis. Una persona no elige ser un Good Eater, es más bien un acto de supervivencia. A cambio de tener protección y comida, se da una muestra del código genético que es agregada a una base de datos y cada vez que se construye o se encuentra disponible un Good Arcs debido a la jubilación o muerte de su propietario anterior, se consulta la base de datos en busca de posibles coincidencias. Si se descubre que una persona es compatible, debe cumplir y convertirse en un Good Eater. El futuro Good Eater es llevado a una extensión y sometido a las pruebas de aptitud. Durante la etapa final de la prueba, se fusionará al sujeto con un brazalete, un elemento crucial necesario para controlar un Good Arcs. Este es un proceso extremadamente doloroso y peligroso. Debido a que la base de datos de compatibilidad tiene un ratio de error muy bajo, existe una probabilidad baja de fallar y morir. Si un Good Eater sobrevive, estará vinculado con un Good Arcs y puede comenzar sus deberes de cazar y matar a Aragami. Su brazalete proporciona inyecciones regulares de Villas Factor, un compuesto derivado de Aragami que asegura que no serán devorados por su propia arma. Si el brazalete se daña o se quita, este factor de sesgo no se puede suministrar y el desafortunado Good Eater se verá devorado por su propia arma. A pesar de los sacrificios y peligros necesarios para convertirse en un Good Eater, se les paga generosamente por su trabajo. De hecho, algunos de los salarios más altos en Fenrir pertenecen a los Good Eaters. Algunas personas calificadas pueden llegar al punto de que se pueden jubilar en relativa paz. Estos individuos tienen su brazalete sellado y ya no son necesarios para el servicio activo. Aunque algunos continuarán trabajando en un rol de administrativo o de entrenamiento. Esto a diferencia de los otros puertos en Pennyworld, somos tratados como prisioneros. Además, es importante mencionar que existen dos tipos de Good Eater, los Good Eaters normales y los Good Eaters adaptables, GEA. Cuya diferencia es la resistencia a la ceniza. Concepto que abordaremos en la siguiente entrada. Fin de la entrada 1 ¡Suscríbete al canal!